Soy de tierra de zapata, Pancho, Villa y José Alfredo De la tierra del mezcal, del tequila y del viñedo Soy de la raza de bronce que no conocen el miedo Me hicieron fuerte los golpes, los que en la vida me dieron Soy azteca por fortuna y mi piel pintada el sol Orgulloso mexicano, lo presumo con pasión Aquí nadie nace pobre, nos curtimos en barricas Con herencia a mis raíces, de mis padres los mexicas Como escudo en el pecho llevo un águila en nopal De los mayas su cultura y vestimenta de jaguar De los yaquis tengo el paso del venado que me brota De los neca traigo el gusto por el juego de pelotas Soy azteca por fortuna y mi piel pintada el sol Orgulloso mexicano, lo presumo con pasión Aquí nadie nace pobre, nos curtimos en barricas Por herencia a mis raíces, de mis padres los mexicas Como escudo en el pecho llevo un águila en nopal De los mayas su cultura y vestimenta de jaguar De los yaquis tengo el paso del venado que me brota Del Olmeca traigo el gusto por el juego de pelotas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!